Anderson, ¿cómo estás, Jeremy? Bien, bien. ¿Qué tal de frío? Sí, congelado. También por el gringo estoy congelado, ¿no? Yo siempre digo que tengo el poder del gringo para aguantar el frío. Pero no, no, no. Y mañana menos. Sí, mañana menos. No, ya acabó. Bueno, vámonos. ¿Qué te parece rápidamente? Él es nuestro abogado de migración. Aquí, usted ya lo conoce y de verdad que lo conoce muy bien y rápidamente nos vamos con la gente. Dice, me ha negado la visa varias veces y nunca he tenido problemas en los Estados Unidos. ¿Cuál podría ser mi problema? A ver, a su forma de ser. No, hay que tomar todo en cuenta. Pero lo más importante es cómo alguien llenó el formulario. Tenemos que tomar en cuenta que este formulario, el de S-160, es como una declaración ante el gobierno estadounidense. Y el oficial en el consulado lo va a tomar en serio. Entonces, si no comunica bien, si un aplicante no comunica bien lo que están pidiendo o lo que tiene en su vida, el oficial lo va a tomar mal y lo va a empezar con esta impresión mala en su solicitud. También la presentación. Tenemos que tomar en cuenta que estos oficiales tienen uno o dos minutos para hacer una decisión. Entonces, si alguien se presenta como si estuviera en la fiesta la noche antes y ni había bañado, pues esto tiene un impacto. Desfortunadamente, así es en el mundo. Tenemos que presentarnos bien. No es que ponemos corbate y traje nada de eso, pero por lo menos presentables. Sí, muchas veces la autoridad estadounidense así es, ¿no? Le gusta que vayas bien a presentarte ante ellos porque, bueno, al final de cuentas son autoridad y les debes un respeto, ¿no? Sí, y sí tenemos que ser humildes ante la autoridad que tienen. Tenemos que respetar a ellos, pero no tenemos que ser tan humildes en quién somos y qué estamos pidiendo. No quieren esto. Ellos quieren escuchar y ver a alguien que ya tiene este nivel de certeza en lo que están pidiendo. Bueno, fíjate qué interesante lo que nos dice Jervi. Dice, ¿es normal que me pidan algún cobro o anticipo para poder obtener una visa de trabajo si son ellos quienes me van a contratar? A ver aquí, ¿qué pasa? Esto es la temporada del año y tenemos que ver muy bien y evitar estafas. No, un agente reclutando personas, reclutando trabajadores temporales aquí en México para ir a los Estados Unidos por un periodo de algunos meses bajo un programa H2B o H2A. Ellos no pueden cobrar a alguien, a alguien que iba a solicitar este beneficio. No funciona así. La ley no dice que ellos estén permitidos cobrar para eso. Entonces, pues, tengan cuidado. Tenga cuidado que ellos no están estafando a ustedes. Sí es cierto que algunos empleadores iban a ser compensados por algunos de los gastos que van a pagar para que los trabajadores temporales vayan a los Estados Unidos. Hay algunos detallitos allá, pero un agente no puede cobrar para sus servicios aquí en México. Tenga cuidado ustedes. Bueno, esta persona intenté cruzar con documentación de alguien más. Me quitaron mi visa y me deportaron. ¿Puede solicitar algún perdón a esta persona o es muy difícil, Jérame? Pues depende. Depende qué pasó. Depende quién era la persona que esta persona asomó de ser, de presentarse así. Sí, si fuera un ciudadano estadounidense, no hay un perdón. Desde 96 no hay un perdón para eso. Hay exenciones, pero no hay perdones. Necesitamos ver los detalles del incidente, del encuentro, y desde allá podemos estrategizar cómo aplicar ante un oficial estadounidense para pedir un beneficio. Oye, vámonos rápidamente. Todas tenemos y queremos sacarlas todas. Dice, estoy renovando mi residencia, pero ya pasó el tiempo de extensión que me dieron, aunque empecé la renovación antes. ¿Puedo hacer algo o solo esperar? Claro que sí. Y lo bueno es que ya cambiaron la regla en eso. Aunque su carta dice 18 meses, la extensión por ley ahora es para 24 meses. Entonces, ustedes han ganado un poquito de tiempo allá, pero siempre con el recibo y su tarjeta de residencia vencida y su pasaporte vigente mexicano, ustedes pueden pasar por la frontera. Y trabajé ilegalmente en Estados Unidos, nunca me deportaron, pero estuve haciendo textos. ¿Podré arreglar una visa de turista o podría tener algún problema? Depende de cuánto tiempo atrás estuvieran los Estados Unidos a esta persona. Tenemos que tomar en cuenta otra vez que hay castigos por el tiempo que alguien esté allí sin permiso, seis meses, tres años, un año, diez años de castigo. Hay perdones no inmigrantes, hay perdones inmigrantes, pero hay que siempre ver el tiempo que estaba allá y cuántos años atrás estuviera en los Estados Unidos sin permiso. A ver, así como en tres palabras, tuve DACA algunos años, pero expiró y luego tuve que regresar a mi país. ¿Puedo volver a ingresar a Estados Unidos? Si ya tiene más de un año que su DACA ya venció, el gobierno estadounidense lo va a tomar como si fuera una aplicación inicial. Lo malo con esto es que actualmente no están procesando aplicaciones iniciales. Entonces, para aquellos que tienen DACA, no dejen que un año pase después de la fecha de caducidad en la tarjeta. Pues, Jeremy, te agradezco mucho. Gracias porque sabes que la gente se queda muy contenta con las respuestas que le das y ya saben más o menos cómo hacer el trámite e ir a las oficinas. Jeremy Anderson, que es nuestro abogado de El Paso aquí. Cualquier cuestión de migración tiene un gran equipo con él para que le pueda solucionar su problema. Jeremy. Gracias, Jeremy. Gracias, Jeremy. Vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros.